Gracias Producciones J.L. Eventos Con alegría buenas noches tengan viejos y muchachos Reciban un gran saludo y también un fuerte abrazo Les cuento que en estos días me pasó tremendo chasco Yo se los vengo a contar para que gocen un rato Para que gocen un rato Me invitaron pa' una fiesta pero de puro chamaco Estaba de cumpleaños la hija de un dueño diato Y le hicieron un fiestón hasta le dieron un auto Cuando yo llegué a la fiesta me sorprendí de insofacto Ahí no había nada llanero, reggaetonero por saco Y díganme el malandreo, ahí había por carajazo Yo menos mal no me fui vestido de llanerazo Me llevé una guayabera y unos zapaticos blancos Una gorrita bien chula, un pantalón azulazo Las muchachas me veían y me decían ¡Qué mangaso papi! Si te agarro yo de que te mato te mato Porque te ves delicioso Y me tiraban dientazo Y me tiraban dientazo Hay otras que me decían Tirándole unos ojazos Cateluto está más bueno que viste con arroz blanco Pendiente cateluito Que si te agarrote es guaso Que si te agarrote es guaso Y yo solo las veía De arriba a abajo carrato Allí me puse a observar Aquella banda de muchachos Uno andaba en avispado Otro con cara de gafo Ahí salió la quinceañera Todo el mundo pegaba salto Tenían puesto era merengue De un llamado Sandy Papol Ahí pusieron reggaetón Y comenzó el bailonazo Pusieron una cuestión Llamada tírate un paso Todos hicieron una rueda Yo me quedé por juerazo Y un tipo dijo a tu apata Cateluto tírate un paso Tírate un paso Yo miré el tipo bien feo Como los perros a los gatos Y todo el mundo comenzó Cateluto tírese un paso Y yo decía temblosito Ayúdame padre santo Ahí dije pa' mi hija adentro No jodas yo soy un nacho Y me metí en esa rueda Y me volví a Michael Jackson Un grito llanera Y hasta bendiga mi pueblo Pa' que respeten a un llanero resuelto Pa' lo que salga familia Infiniti Arriba los carteluches Oído, oído Cuando se terminó el son, todo el mundo dio sus aplausos contentos Las muchachas me cayeron a besos y a pellizcosos Y me dieron en la boca como dos mil hamburgazos sabrosos Hasta chumbones me dieron en el cuello y en los brazos en carteles En el cuello y en los brazos, ahí llegó seguridad Y me dieron un espacio, porque me iban a matar esa banda de mangazos Ay, no había muchachas feas, todas contentos cuerpazos Y gritaban, por favor, déjeme agarrar un rato Yo quiero darle un besito y tenerlo en mi regaza Y tenerme entre sus brazos, por ahí como a las dos horas Fue que vine a dar un descanso, sentadito en una mesa Dándome un sendovidazo, poniéndole todas comidas que habían dentro de unos platos Entonces en ese momento, se me acercó un bicho, pato a cagada Se le va a dar la canva al hombre cuando se esborracha Ellos siempre han metido donde no lo llamo Menos mal que en Nirwa no hay gente rara Cuidado, cuidado, cuidado porque andan unos que no lo conocen Y después de las doce se salen del clóset Pero este es solo jodera, es solo solo jodera Como dice la canción Entonces en ese momento, se me acercó un bicho, pato y me dijo Ay, cartelúa, te felicito y dime que es un tremendo impacto Ay, sí, cartelúa, tengo un chico como tú Nací creado en el campo, baila así tan resobroso y se mueve así de rápido Ay, me imagino, ¿cómo será tú? Yo se lo dejo en un cuarto ¿Cómo es la vaina? La pinga Yo le di muchas gracias y con permiso me aparto Voy a hablar con una gente para filmar un contrato Para cantar a Chen Nirwa y ganarme un billetazo Y me dijo, tranquilito, no te me vayas mi flaco Pídeme lo que tú quieras y en secreto te complasco, muñeco Cuando me dijo esa broma, le respondí de inmediato ¿Qué es lo que le pasa a usted, cámara? No seas payaso Respeta que soy un hombre, un esampo, su cuñazo Pero me quedó viendo y me dijo Ay, cartelúa, tengo un chisme que está candela Y yo dije, échelo para que se entere Colombia y Venezuela Y me dijo, ay cartelúa Mini, 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 banda, banda Te lo voy a decir con afán Mejor que un afán no Mejor te lo digo así Uy, 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 uy Yo tomo whisky, cerveza y cucuy Yo soy así porque soy de Nirwa y Aracuy Y yo dije, ya va chamo No la cague hermano, párala ahí Porque los hombres de Nirwa y yo Somos unos machos Hay unos machos Yo fui y me senté en una mesa Más serio que pavo macho Allí me llegó una chica Pero eso era un encanto Me dio un besito y me dijo No más, sígueme los pasos Esa noche la pasamos Feliz hay tanto en lo alto Me puse a prensa en el día Y así compuse este canto Por nombre le titulé Me pasa tremendo chasco De todos los parranderos ¿A dónde están los aplausos? Muchísimas gracias ¡Qué bonito suena!